Hola niñas y niños de Kinder Regular, les habla la tía Cecilia. Bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a todos al Classroom, donde ahora vamos a tener este nuevo sistema de trabajo. Aquí quedarán las actividades que van a realizar, los videos que van a poder ver, algunas tareitas pequeñas que van a poder hacer en casa y les voy a pedir que cada vez que terminen una actividad les saquen una foto, los papás a ustedes les tomen una foto y me las pueden enviar para poder ver que están realmente haciendo sus actividades, si les gusta, si no les gusta, si lo disfrutan y ahí me lo envían y estamos en contacto. Un abrazo gigante, con mucho amor para ustedes y la mejor de las ondas para que este Classroom sea realmente positivo. Un abrazo y un beso. ¡Gracias!